Como ya es tradicional, todos los años durante los festejos patronales en honor a San Cidro Labrador se instala el Mercadito. Este año, al igual que el anterior, tiene una ubicación más estratégica en la plazoleta frente a la Catedral de San Cidro del General. Este lugar se suple de productos que son donados por las diferentes filiales de la parroquia San Cidro Labrador. El Mercadito está a cargo de la catequesis, por lo que todos los días hay diferentes colaboradores brindando la atención. Está dividido, el trabajo está dividido. Hoy le corresponde al sector Las Esperanzas, que somos nueve comunidades. Entonces trabajamos diferentes horarios. En este momento hay de varias comunidades, como La Ceniza, como Jodiagua, Toledo, etc. Aquí, como bien lo dicen, usted encontrará variedad de productos, desde frutas y verduras hasta abarrotes y demás. Los precios muy cómodos. Es como usted lo dijo, un pequeño supermercado, ¿verdad? Que se abastece con todos los productos que traen las comunidades. Hoy, por ejemplo, vinieron todos los niños de las escuelas más cercanas aquí, Pedro Pérez, etc., ¿verdad? Y trajeron víveres. También venimos de las diferentes comunidades del sector a traer todo lo que es verduras, frutas, legumbres, ¿verdad? Todo esto se vende mucho más barato que en el supermercado, que en la feria del agricultor, con el afán no solamente de propiciar un ingreso más a las fiestas patronales, sino también que las personas puedan llevar los productos más cómodos de como están en el mercado. En la catequesis hacen un llamado a la población para que colaboren comprando. Los días tenemos ventas y aquellas comunidades, inclusive, que no la han traído, hacemos un llamado para que traigan esos donativos, porque hay mucha gente que viene a comprar el diario de la semana, de la quincena, ¿verdad? Las verduras también. Y aquí tenemos de todo para que la gente lleve lo que necesita. Así que ya lo sabe, pase por el mercadito, adquiera sus productos y colabore con la parroquia.